La Policía Nacional, a través de las comisarías de la mujer, inició un plan dirigido a las madres de familia para la prevención de la violencia, alcoholismos, la depresión y el suicidio. La comisionada general Johanna Plata, jefa de las comisarías a nivel nacional, detalló que en la primera semana de visitas casa a casa se logró recepcionar 72 denuncias, de las cuales 7 fueron por delitos y 65 por faltas penales. A través de las comisarías de la mujer, en coordinación con los bomberos unidos y el tendido territorial, realiza visita casa a casa en barrios y comunidades en todo el territorio a nivel nacional, con el propósito de sensibilizar a las madres de familia sobre su rol protagónico en la seguridad ciudadana, sosteniendo charlas y conversaciones para la prevención y alertas tempranas de la violencia hacia las mujeres, jóvenes y familias, las adicciones de alcohol y drogas. El cuido de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. La prevención de los accidentes de tránsito en la vía. Actividades para atender el estrés, la depresión y comportamiento suicida y los incendios en el hogar. Realizamos en los 153 municipios del país, 160 asambleas de seguridad ciudadana, con 13.374 protagonistas, 12.033 visitas casa a casa, a 43.060 a madres de familia, 2.302 charlas con madres y sus núcleos familiares y 345 conversatorios con mujeres, jóvenes y familias. Durante las visitas realizadas casa a casa, la Policía Nacional conoció de hechos que atentan con la vida y dignidad de las mujeres. En estas se recepcionaron 72 denuncias, 7 por delito y 65 por falta penal, atendidas por las investigadoras policiales y a las competencias de las autoridades. Asimismo, los bomberos que estábamos coordinados, los bomberos unidos realizaron 5.692 infecciones en casas de habitación de las madres de familia y como resultado se realizaron 4.940 recomendaciones. De estas, mejoras en la instalación del sistema eléctrico doméstico, mantenimiento de cocina y uso adecuado de válvulas de tanques de gas mutano, creación de ruta de evacuación en caso de emergencia y asimismo quema controlada de desechos en patio y predios Para Noticias 12, Luisa Centeno.